¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy os traigo un vídeo presentando una competición espectacular, que seguro que ya habéis visto en otras presentaciones de otros youtubers que compiten. Pero que se llama Adrenaline Draft League. ¿En qué consiste este torneo? Este torneo entre youtubers que es espectacular, que está súper bien, pues vamos a hacer un resumen de su funcionamiento, de cómo funciona y de los componentes que van a participar, su mecánica y veremos a ver al final quién es el ganador, quién es el campeón de este Draft League de Adrenaline. Ahora aprovechando el tirón, como os dije en estos últimos vídeos, el tirón de Adrenaline de Aliga Santander, que es espectacular. Son unos pocos meses, pero luego después ya lógicamente se acaba la competición, se acaba el juego y ya no hay más Adrenaline. Pero ahora hay que aprovechar la ola y da mucho juego este tipo de colecciones, entonces pues por eso muchos, bueno, unos cuantos youtubers hemos decidido hacer este torneo, que la verdad está muy bien. Y con youtubers sobre todo, que es lo más importante, con youtubers de gran calidad, ¿vale? Youtubers que marcan la diferencia en sus vídeos. Entonces no hay nada más que comentar, simplemente vamos al ajo y vamos a comentar en qué se basa esta Draft League de Adrenaline. Pues bien, el procedimiento primero del torneo, somos ocho participantes y son eliminatorias directas a cara o cruz. No hay posibilidad posible de no hay liga, no hay ida, vuelta, no, 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 es un partido que queda eliminado, se acabó, se queda ahí por el camino. Bueno, vale, es un enfrentamiento, dos vídeos, una parte de un youtuber, la segunda parte o la otra mitad del otro youtuber y ahí se dirime el resultado final, ¿vale? ¿Cómo se hacen esos partidos de la Adrenaline Draft League? Pues se hace de la siguiente manera, se abren tres sobrecitos, como estos, de Adrenaline, ¿vale? Abrimos tres sobres y en estos tres sobres saldrán 18 cartas, ¿no? De esas 18 cartas hay que escoger las 11 que tengan mayor valoración. Vale, entonces, ¿cómo se ve, cómo se sabe la valoración total de una carta? Muchos lo sabréis, pero bueno, para el que no lo sepa, voy a coger aquí una carta de ejemplo, que es por ejemplo, esta de aquí, este Rubén Castro, es súper claro, ¿vale? Lo veis por ahí, a ver si enfoca bien, es que ahí con la luz igual no se ve del todo. Bueno, vemos que en la casilla blanca, vemos el 64 rojo, vemos el 93 verde de ataque, el 64 rojo de defensa, después tiene el azul en control, ¿vale? Que es 93, ¿vale? Pues bien, la suma de ese 93 de control, 93 de ataque y 64, ahora lo enfoco, ahora sí que se ve. Bueno, lo que decía, la suma del 64 de defensa, el 93 de ataque y el 93 de control dan un total de ese 250 que habéis en blanco en el medio, pues esa es la valoración total de la carta. Esas son las puntuaciones que vamos a coger de cada carta y que vamos a utilizar para Draft League, para esta Adrenaline Draft League, ¿vale? Bueno, explicado esto, cogemos los 11 jugadores, las 11 cartas que más valoración tengan y sumamos el total, ¿vale? Sumamos el total y esa cantidad que nos dé es la cantidad con la que vamos a competir contra el otro youtuber. Pero hay algo significativo y es que, como seguro que habréis visto en mi miniatura, que sale ahí Florian Andone del Deportivo, cada youtuber tiene una carta insignia, ¿vale? Esa carta insignia, si da la casualidad que la sacamos abriendo los sobres, nos da 20 puntos más en la puntuación final, que pueden ser definitivos, ¿vale? Pueden ser claves. Las cartas insignia son cartas base, ¿vale? No son cartas especiales, entonces en este caso Florian Andone lo hay en carta ídolo, en Adrenaline, pues en este caso tiene que tocar Andone en carta base, ¿vale? En carta base. Y, aparte de eso, también tenemos que las cartas Balón de Oro, si nos tocan Balón de Oro, que no me ha tocado un Balón de Oro, coño, como me toque ahora en el torneo, es la gran sacada, yo os lo digo. Bueno, pero no me desvío el Balón de Oro, si toca Balón de Oro y si toca Cara Invencible, en las aperturas, son 50 puntazos más. Que eso es un golpe definitivo casi para el partido, para la eliminatoria en sí. Así que, ya sabéis, si toca la carta insignia de cada youtuber, o si carta a Osamu, y si toca un Balón de Oro o una Cara Invencible, tienes muchas posibilidades de ganar. Así que, ahí está una de las claves, aparte del azar, porque realmente abres sobres, Adrenaline, que no tiene nada que ver con tu... pues no es como el FIFA, si eres cojón en el FIFA, pues me descojo y ya está. Aquí no, es suerte realmente, porque abres y es el componente del azar. Entonces eso le da mucha más emoción a todos los vídeos que hagamos los youtubers. Por eso, os pido desde aquí que os suscribáis a todos, y que veáis todos los partidos, porque va a estar espectacular esta Adrenaline Draft League. Bueno, explicado esto, el funcionamiento, ahora vamos a ver los participantes en un gráfico que ahí ha hecho el amigo Chromo FC, y vamos a ver el resultado del cuadro del sorteo, de los partidos, los enfrentamientos, que también está a salseante, está bastante interesante. Así que, ya, vamos a ello. Bueno, aquí tenéis a los participantes de esta Adrenaline Draft League, un gráfico que, como os dije, está hecho por Chromo FC, que, como veis ahí, es el primer participante, Chromo FC, un canalazo de cromos, como su propio nombre indica. Espectacular, con aperturas de muchos cromos, de la Liga Española, de la Liga Este, Adrenaline Mega Cracks, que, la verdad, se lo curra muchísimo, y todo el empeño, todo el trabajo que tiene, merece más suscriptores. Así que, corriendo, corriendo, ir a suscribirse a su canal, al canal de Chromo FC, porque tiene un esfuerzo impresionante detrás. Bueno, pero bueno, un esfuerzo igual que tiene el resto de los youtubers que estamos aquí, ¿no? Que nos curramos los vídeos y trabajamos mucho para darnos contenido de calidad. Seguimos, tenemos ahí a Daviletti9, otro grandísimo youtuber, un grandísimo chaval. Un canal que tiene FIFA, sobre todo FIFA y cromos, que está muy bien la mezcla, juega mucho. Últimamente hacían bastantes directos jugando a FIFA, con sorteos de monedas y tal. La verdad es que se lo curra muchísimo también Daviletti. Y muy bien, por su parte, espectacular. Así que suscribiros al canal también de Daviletti. Siguiente, ¿qué puedo decir de Juanlu de Beceta? Lo conoce todo el mundo. O sea, es un youtuber de los mejores, de los mejores de YouTube España en el mundo futbolístico. Es que tiene más de 100.000 suscriptores. Con eso ya os lo digo todo. Si no conocéis a Juanlu, de verdad, no estáis en YouTube. O sea, es que no. No, hay que estar atentos a los vídeos de Juanlu de Beceta. Que sube Adrenaline también. Bien, sube muchos vídeos de FIFA, sobre todo esos misterios de Ultimate Team. Que son unos vídeos espectaculares, curradísimos. Vídeos de fichajes y demás. Y lo que es que es un orgullo tener a un youtuber como Juanlu aquí en esta Draftlic. Luego está aquí este pringao que se llama Papadri, que yo no sé quién es. Después tenemos a NoSoloCromos. Un canalazo que está teniendo un crecimiento espectacular. Porque para mí es de los que mejor editan. Los vídeos están curradísimos, súper bien hechos. Unas aperturas increíbles. Y no solo de cromos, como dice su propio nombre. También figuras. Tiene cosas Star Wars, videojuegos retro. Un canal espectacular que os recomiendo. Que os paséis por él. Después tenemos a Jordi Forti. Un gran amigo. Un crack, la verdad. Es que ver un vídeo de Jordi Forti te alegra el día. Porque tiene un humor. Y te hace siempre sacar una sonrisa. Esa forma de ver la vida que tiene. Jordi, espectacular. Un canal de FIFA. Pero que también le gustan los cromos como nosotros. Entonces se ha metido en el ajo. Ha querido participar. Y de verdad, yo estoy encantado de que Jordi esté aquí con nosotros. Y para terminar tenemos a Pedrito Valencianista. Otro canal dedicado a cromos. Que está teniendo un crecimiento espectacular. Unas aperturas de muy buena calidad. De Adrenalin. De Liga Este. Y demás colecciones. También un gran canal recomendable de cromos. Y por último tenemos a Sober. Que es un canal dedicado a FIFA y a fútbol. A retos de fútbol. A curiosidades y demás. Que también está muy, pero que muy bien. Muy currado. Y que os recomiendo que visitéis. Así que estos somos los 8 participantes. De Adrenalin Draft League. Os voy a dejar los links. Para que os suscribáis a sus canales correspondientes. Para así seguir todos los enfrentamientos. De esta espectacular Adrenalin Draft League. Y aquí viene lo gordo. Aquí viene el salseo máximo. Con el cuadro de partidos de eliminatorias. De la Adrenalin Draft League. Como veis son 4 enfrentamientos. 8 youtubers. La cara de perro. El que pierda para casa. Y quien abre la veda. Quien abre el fuego. El pringao de turno. Papadri. Papadri va a estar en el primer partido. Con Juanlu de Beceta. Me toca jugar contra una bestia de Adrenalin. Con Juanlu de Beceta. Como sabéis. Un youtuber reconocidísimo. Y que tendrá un enfrentamiento contra él. La semana que viene. Lo veréis en nuestros canales. Después el siguiente enfrentamiento. Es Sober. Contra no solo Cromos. Después en la otra parte del cuadro. Tenemos a Chrome FC. Contra Jordi Forti. Y por último. Pedrito Valencianista. Frente a Davi Leti 9. Como os decía. Las eliminatorias a cara de perro. O sea. No hay ida y vuelta. El que pierda para casa. El que saque mayor puntuación. Continúa la competición. Y esto va a empezar ya. Esto va a empezar de manera inminente. Y otra cosa que se me olvidaba. Si queréis ver el sorteo. Hay un vídeo del sorteo en directo. Que lo grabaron ahí. Chrome FC y Sober. Os dejaré el link también en la descripción. Que está subido en el canal de Chrome FC. Para que veáis el resultado del sorteo. Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Que ha sido un sorteo aleatorio. Ahí con papelitos. Sin bolas calientes. Ni nada por el estilo. Ha estado muy bien. Ese vídeo del sorteo. Entre Chrome FC y Sober. Y nada. Esto es el resumen del Adrenaline Draft League. Esto es lo que os vais a encontrar. Un torneo espectacular. Súper bien organizado. Con grandísimos youtubers. De mucha calidad. Y compartidos que van a estar. Muy pero que muy interesantes. Espero que os guste. Que le deis un buen like. Que compartáis el vídeo. Que comentéis a ver que os parece. Que os suscribáis a mí. Y a todos los canales de los participantes. Y nos vemos en el primer partido. Hasta luego.